Dulces momentos de ayer, 1966 Días que no volverán, noches que nunca olvidaré Aquel tiempo era el noa, noa sensación Los prisioneros del ritmo, los reyes del rock Tocaban sin parar, cantaban sin cesar Pero hoy... Pensá que jamás los dulces días del ayer Ya no volverán Mis dulces años, dieciséis Yo bailando en el noa, noa era feliz Y cantando en el noa, noa conocí A mi primer amor, era tan joven yo Amé como no, he vuelto a amar jamás igual Ya todo pasó, y ella y yo nos vemos más Aquel tiempo era el noa, noa sensación Los prisioneros del ritmo, los reyes del rock Tocaban sin parar, cantaban sin cesar Pero hoy... En el noa, noa, ya todo pasó En el noa, noa, ya todo acabó Hoy es un discotec, ya no es el mismo bar de ayer Yo bailando en el noa, noa era feliz Y cantando en el noa, noa conocí A mi primer amor, era tan joven yo Para amar Aquel tiempo era el noa, noa sensación Los prisioneros del ritmo, los reyes del rock Yo bailando en el noa, noa era feliz Y cantando en el noa, noa conocí A mi primer amor, a mi primer amor Yo no tuve la suerte de ser, no, 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 no Tu vida A tu madre no le interese Ella quería Lo mejor para ti no era yo Ella decía Decía Que un poco era yo Y me quitó ella tu amor Un triste día Ella, ella, sí Aun con todo lo que sucedió Yo, 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 yo Tengo Uy Los más bellos recuerdos de ti Bellos momentos Uy Que recuerdo y vuelvo a vivir El tiempo El tiempo En que fui tan feliz Cuando eras para mí Y hoy son recuerdos bellos Bellos, sí Hoy solo eres un bello recuerdo de amor De ayer De hoy Y de siempre Yo sé bien que te acuerdas de mí Nada Pero eres, 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 eres Tú ya cansada y quizás muy feliz Hoy, 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 hoy tienes Hoy tienes Todo lo que no te pude dar Con tu madre muy feliz Y de estar Na, na De tu buena suerte Oh, qué recuerdo Que me vuelvo a sentir Tanto amor No, 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 no Como antes Uy, yeah, yeah Porque nadie me amó Como tú Y es que no, no, no Sabes De la entrega total Como tú No, 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 no No hay nadie No hay nadie Na, na Tres veces lo intenté Y las tres fracasé No, 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 no No supe amarles No, 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 no Y solo eres un bello Recuerdo De amor De ayer De ayer De hoy De hoy Y de siempre Na, 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 na Yo sé bien que te acuerdas de mi Na, 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 na Pero eres, 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 eres Tú ya cansada y quizás muy feliz Hoy, 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 hoy tienes, hoy tienes en nada Todo lo que no te pude dar Con tu madre muy feliz ha de estar De mi mala suerte, oh, oh, oh Oh mala suerte, oh, oh, oh Mala suerte A mis dieciséis Anhelaba tanto un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Como iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos Muy sonrientes, muy felices Menos yo Una soledad Cada vez más triste y más oscura yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tanto fui un loco soñador no más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Siempre lo busqué Y en todas partes que esperaba Pero nunca pude encontrar ese amor Cada vez más triste y más oscura Cada vez más triste y más oscura pueden ver Hoy en esta edad Hoy en esta edad Aún me preguntan mis amigos Y es tan triste responder Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador no más Yo no nací para amar Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador no más Tan solo fui un loco soñador no más Yo no nací para amar Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Yo no nací para amar Nada tú harás Nada tú harás en el mundo Nada tú harás Nada tú harás Sin un amor Nada tú harás en la vida Nada lograrás Nada lograrás Sin un amor Lo más humano y bello del mundo Es encontrar un amor Conservar ese amor Lo más humano y bello del mundo Es encontrar un amor Conservar ese amor Tú tocarás Tu corazón Te enamorará Amarlo tanto De tal manera que no lo dejes ir De tal manera que seas muy feliz Busca un amor Amiga Busca un amor Busca un amor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Lo más humano y bello del mundo Es encontrar un amor, conservar ese amor Lo más humano y bello del mundo Es encontrar un amor, conservar ese amor Tocará tu corazón, te enamorará Amarlo tanto De tal manera que no lo dejes ir Es encontrar un amor De tal manera que seas muy feliz Busca un amor Amiga, busca un amor Busca un amor Necesito un buen amor Porque ya no aguanto más Veo la vida con dolor Quítame esta soledad Necesito que alguien me haga compañía Ya no quiero noches que son de agonía Solo tengo nada, nadie todavía Y yo necesito que alguien me reviva Escuchen Yo busco, yo quiero, yo necesito que son de agonía Y encontrar Si en el mundo hay tanta gente diferente Una de esas santa gente me amará Alguien, alguien vaya Pero esta soledad Pero esta soledad Pero esta soledad debe no crecer Esta soledad y se depende Me ata Me ata, me araña, me muerde, me daña Me hierve de más Me enferma, me hunde, me quema Me ata Me ata Me ata Me ata Y antes de que acabe con mi vida Debo hallar una salida Inmediatamente Ya, 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 ya Pero esta soledad Debe no crecer Esta horrible soledad Y se depende ¡Ey! 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 Debo hacerlo todo con amor Hoy esta noche yo saldré a algún mar Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad Y me va a dejar toda el alma enferma ¡Ay! Es que debo hacerlo todo con amor Quizá esta noche sea mi noche y ya Quiero sentirme vivo una vez más Ese caso en realidad es debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente Hay que tener esta soledad Malỏ ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahhh! No, 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 no Alguien para despertar, ahora Porque es que más no puedo, no puedo, no debo, ni quiero Te amas, soledad Yo espero, yo busco, yo quiero, amor encontrar Si en el mundo hay tanta gente diferente Una de esas tantas gente me amará Alguien, alguien falla Pero esta soledad debe no crecer Esta horrible soledad irse de vente Debo hacerlo todo con amor Hoy esta noche yo saldré a algún mar Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad parando el corazón Ay, debo hacerlo, es que debo hacerlo todo Con amor Quizá esta noche sea mi noche y ya Quiero sentirme vivo una vez más Este caso es realidad de vida o muerte Necesito un buen amor urgentemente Hay que quitarme estas soledad Debo, puedo y quiero, tengo el derecho de vivir Quiero, puedo y debo, con alguien todo compartir ¡Ay, vaya, vaya, vaya! Necesito un buen amor Porque ya no aguanto más Veo la vida con dolor Hay que quitarme esta, hay que quitarme esta soledad Necesito que alguien me haga compañía Ya no quiero noches Que son de agonía Solo tengo nada Nadie todavía Y yo necesito que Alguien me reviva Escuchen Vayan Vayan, vayan Escuchen Vayan, vayan Vayan Vayan, vayan, vayan Música Música Voy por la calle de la mano platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me pregunta que hasta cuando nos iremos a casa Y yo le contesto que soy pobre que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Sé si tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Yo sé que a mi lado tú te sientes Pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre No vuelves a sonreír Que va Yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre Y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Sé si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Sé si tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti amor cada instante Cómo quieres tú Cómo quieres tú que te olvides si estás tú Siempre tú, 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 tú Siempre en mi mente Tú eres tú, 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 tú ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé cómo encontrarla y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte y yo no sé cómo te olvido Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar, en mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé cómo encontrarla y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte y yo no sé cómo te olvido Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente, vida mía Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Adelante Seguiré Proseguiré mi camino Evitando Fracasar Con otro amor Olvidando Todo lo sucedido Y perdonando Todo Sin rencor No tengo arduo No tengo arduo No tengo arduo rencor No tengo arduo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor No tengo arduo rencor Que no hables bien y mal de mí Olvidarnos tú y yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes otro amor El amor El amor No pudo ser posible Que penetrara En ti Ni mi ansiedad Ya que dices Tener otro cariño Que lo que quieres Todo Te lo da No tengo arduo rencor No tengo arduo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables Bien y mal de mí Olvidarnos tú y yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes otro amor Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me verás Ya jamás Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me verás Ya jamás 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 iesz los Nos enamoramos Desde que nos vimos Fue todo tan lindo Romance divino Como es el amor Y ahora nos amamos Con tanto cariño Amante, amigo, vivimos unidos en todo tú y yo Solo quiero estar contigo, solo Me gusta estar donde estás tú Me gusta vivir contigo, solo Llenarme de tu juventud Tú sos mexicanos lindos Que su amor se mira en ellos Yo sé que son, que son divinos Herencia de tus padres bellos Me gusta que estés tú Me gusta que estés donde estoy Me gusta ser tu amante y también tu amigo Llevarte por donde yo voy Tú sos mexicanos lindos Que son amor se mira en ellos Yo sé que son, que son divinos Herencia de tus padres bellos Na 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 No, 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 no Tienes unos ojos lindos tan hermosos, me encantan, que me encantan Tienes unos ojos lindos tan hermosos, me encantan, que me encantan Tienes unos ojos tan hermosos, que me están volviendo loco, 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 loco He de siempre lo que de mi vida, siempre lo que de mi sueño, sueño, sueño Na, 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 na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na Tienes unos ojos lindos, tan hermosos, me encantan, que me encantan Tienes unos ojos lindos, tan hermosos, me encantan, que me encantan Tienes unos ojos lindos, que solo amor se mira en ellos Yo sé que son, que son divinos, herencia de tus padres bellos Son lindos, que solo amor se mira en ellos Yo sé que son, que son divinos, herencia de tus padres bellos Tanto de tristeza, porque lo nuestro terminó Te da, ya nunca volverás, te olvidarás de mí Y hoy muy triste, me quedo solo sin ti Que seas muy feliz, deseo mi amor Escucha esta canción que escribí para ti, mi amor Con esta mi canción, me he venido a pedirte perdón Que nunca llores, que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena, mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de todo, no supe tu amor, tu amor aquí va a estar Merezco tu olvido y tu ausencia, ya nunca tendré más tu amor Adiós, mi amor, hoy con esta canción que escribí Para ti, mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor Por amor, mi error Y adiós, mi amor, sé que nunca tú quedas por feliz Yo quiero contigo decirte amor Yo te seguiré a tanto adiós, mi amor Voy con esta canción que escribí para ti, mi amor Te he venido a pedirte perdón Te he venido a pedirte que perdones por favor Por amor, mi error Y adiós, mi amor Sé que nunca tú quedas por feliz Yo quiero contigo decirte amor Que yo te seguiré a tanto adiós, mi amor Yo te seguiré a tanto adiós, mi amor Y adiós, mi amor Y adiós, mi amor Voy con esta canción que escribí para ti, mi amor He venido a pedirte el perdón, por favor, por amor, mi amor, mi amor Sé que nunca tu querrás volver y yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios, mi amor Hoy con esa atención recibí para ti, mi amor He venido a pedirte el perdón, por favor, por amor, mi amor, mi amor Sé que nunca tu querrás volver y yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios, mi amor Hoy con esa atención recibí para ti, mi amor Bésame Bésame Bésame, dame un beso Dame solo un beso tuyo, deja al lado loco orgullo que no deja que te acerques un poquito a mí Dame un beso aquí en mi boca, que tu boca me provoca y a mi vida vuelve loca Más no quiero que tú piensas que por conseguir Que tú cumple mis antojos y no mirame en los ojos, tú sabrás si estoy mintiendo porque no es así Es porque desde hace buen tiempo Este amor por ti yo lo siento Necesito un beso, tanto que te adoro de más Necesito un beso, vántame un beso No seas tan tímida, nada te va a pasar Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame Necesito un beso, vamos, dame un beso Viene, dame un beso Bésame, bésame un poco, mira, bésame Me vuelvo loco, mira, bésame Cuando te toco, mira, bésame Me vuelvo loco, mira, bésame Desespero más Sabes que estoy enamorado de ti Pero me siento un poquitito mal Será porque no me quieres besar Ay, bésame Ay, bésame Nada, nada, nada pasará Estoy enamorado como un loco de ti Necesito un beso Vamos, dame un beso Yo te quiero mucho Y lo sabes tú No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Oye, bien, lo que te digo, cariñito Que no puedo estar así Yo escogí este buen momento De decir por ti lo que siento Bésame y lo comprobarás Bésame y tú lo sabrás Si es mentira o es verdad, cariño Bésame ¿A quién le tienes tanto miedo? Bésame Bésame ¿A quién le tienes tanto miedo? Bésame Necesito un beso Vamos, dame un beso ¿Quiénes? Dame un beso Bésame, besa Me vuelvo loco Mi vida vuelvo loco Más no quiero que tú pienses Que es por conseguir Que tú cumplan mis antojos Y no miran en los ojos Tú sabrás siempre me entiendo Porque no es así Es por querer desde hace buen tiempo Este amor Este amor Por ti yo lo siento Me vuelvo loco Tanto que te adoro de más Necesito un beso Vamos, dame un beso No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Necesito un beso Vamos, dame un beso No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Necesito un beso Me dicen que estás enojada Conmigo y yo no sé por qué Mi vida dime qué te pasa Yo quiero saber Mi vida dime qué sucede Por eso es que lo nuestro No marcha bien Pregunto y no me dices nada Yo quiero saber No quiero verte así enojada Te pido una explicación Mi cielo es que yo no he hecho nada No tienes razón No sé por qué estás tan callada Por eso es que lo nuestro No marcha bien Pregunto y no me dices nada ¿Cuál fue mi error? Por eso quiero saber Por eso quiero saber Por eso quiero saber Por eso quiero saber Ay, por eso quiero saber Por eso quiero saber Por eso quiero saber Por eso quiero saber Mi vida no me ha dicho nada y tengo derecho a saber Si sé muy bien que no he hecho nada, no preguntaré más Entonces quédate callada, por eso es que lo mismo no marcho bien Y haz lo que te venga en gana, no quiero saber Mi vida no me ha dicho nada Y tengo derecho a saber Si sé muy bien que no he hecho nada, no preguntaré más Entonces quédate callada, por eso es que lo mismo no marcho bien Y haz lo que te venga en gana, no quiero saber 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 ¡Gracias! Querida, yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, ven ya, querida No me ha salvado bien la herida Ay, te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, ven ya, querida Piensa en mí solo un momento y fe Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Oh, ven ya, querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh, ven a mí que estoy sufriendo Oh, ven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Ven Querida, por lo que quieras tú Querida, por lo que quieras tú más Ven, más compasión de mí tú ten Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida, querida Querida Dime cuándo tú, dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Querida ¡Eh, eh, 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 Ajá, ajá, tú, ven a mi soledad Tú, yo no puedo ni te quiero olvidar Dime cuando tú, ey Tú, dime cuando tú, ey Tú Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo soy osanto Lástima es mi mujer Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo soy osanto Lástima es mi mujer Él era mi mejor amigo Siempre lo vi como hermano Y ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo soportando el llanto Tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero Que dejarla no lo cuento He intentado varias veces Y no tengo el valor para decirle adiós Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo soy osanto Lástima que es mi mujer Hacen bonita pareja Hacen bonita pareja A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es más sencilla y más sincera Me gusta cómo se divierte, cómo lleva La vida alegre, positiva y sin problemas Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es más feliz y siempre espera Vivir mejor, estar mejor y se supera Y todo logra porque aquí la gente espera Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera La gente no se mete en lo que no le importa Todos respetan, cada quien vive su vida Lo más hermoso de la gente en la frontera Es que estoy franca y cada vez es más sumida Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera A mí me gusta más estar, a mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es más feliz y siempre esperan Vivir mejor, estar mejor y se superan Y todo logra porque aquí la gente espera Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Tengo un corazón sediento de amar Tan lleno de amor que quiero regalar Ando en busca de un amor y felicidad Yo busco un amor que me quiera amar Que me haga feliz un poco y nada más Pues todo lo que hay en mí es frío y soledad Sin ti yo tengo dentro un pobre corazón sediento Necesita un poco amar Quien quiere un corazón se lo puedo regalar Tengo un corazón sediento de amar Tan lleno de amor que quiero regalar Ando en busca de un amor y felicidad Yo busco un amor que me quiera amar Que me haga feliz un poco y nada más Pues todo lo que hay en mí es frío y soledad Sin ti yo tengo dentro de amar Sin ti yo tengo dentro un pobre corazón sediento Necesita un poco amar Necesita un poco amar ¿Quién quiere un corazón sediento de amar ¿Quién quiere un corazón se lo puedo regalar? Y bailar Y bailar sin ti yo sé de un lugar Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que nunca olvidarás De una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí Esta noche te invito a bailar, esta noche mi amor ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al Noah, 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 Noah Noa, 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 Noa vamos a bailar Vamos a Noa, 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 Noa Vamos a bailar Vamos a Noa, 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 Noa 이중еть Vamos a bailar Ciudad Juárez es, número uno Ciudad Juárez es, número uno Y la frontera más fabulosa y bella del mundo Ciudad Juárez es, número uno Ciudad Juárez es, número uno Y la frontera donde se encuentra el ángulo profundo Arriba Juárez, Ciudad Juárez es, número uno Ciudad Juárez es, número uno Y la frontera en donde debe vivir Dios Arriba Juárez, ajá Juárez que viva por siempre Que viva su historia, que le ha dado gloria Que viva su gente Ciudad Juárez es, Juárez es bello Ciudad Juárez es, Juárez es canto Ciudad Juárez es, Juárez es baile Ciudad Juárez es, Juárez es limpio Juárez es poco Juárez es dulce Juárez es brillo Juárez es claro Juárez es suyo Juárez es mío Juárez es risa Juárez es rico Gracias Fuerte Cierto Franco Bueno Listo Grande Jove Ciudad Juárez es, todo un amor Un amor Un amor Un amor Arriba Juárez, ajá Ajá Arriba Juárez, ajá Ajá Uh, uh, uh Ciudad Juárez es, número uno Ciudad Juárez es, the number one Y la frontera más fabulosa y bella del mundo Ciudad Juárez es, número uno Ciudad Juárez es, the number one La frontera donde se encuentra el amor profundo Oh, Ciudad Juárez es un amor Ciudad Juárez es un amor Y la frontera en donde debe vivir Dios Juárez que viva por siempre Que viva su historia Que le ha dado gloria Y que viva su gente Uh, uh Ciudad Juárez es Cuárez es bello Ciudad Juárez es Cuárez es canto Ciudad Juárez es Cuárez es baile Ciudad Juárez es Cuárez limpio Cuárez es todo Cuárez es dulce Cuárez es frío Cuárez es claro Cuárez es suyo Cuárez es mío Cuárez es brisa Cuárez es rico Gracias Muy fuerte Muy cierto Muy franco Muy bueno Muy listo Muy grande Muy joven Ciudad Juárez es Todo un amor Un amor Un amor Un amor Uh, uh, uh Ey Cuárez es el número uno Cuárez es el número uno Cuárez es el número uno Desde aquella noche Cuando yo te vi Me di cuenta Que eres alguien especial Me sentí contento Y mucho, muy feliz De haber ido Esa noche a andar Tú bailabas Tú bailabas Y bailabas Y yo Te veía Y te veía Y bailar Tu mirada Tan coqueta Que me vio Que no te Quitaba la vista Al bailar Yo brindé Contigo A lo lejos Salud Contestaste Muy sonriente Tu salud Y charlamos Largamente Y tú No sabías ¿Quién era yo? Mis amigos Muy sorprendidos De mí Me veían Muy contento Y muy feliz Yo les dije Muy seguro Que al fin He encontrado Un buen amor Todo esto fue En el NOAPAD Todo esto fue En un bello momento Qué lindas noches Qué tiempos Los de NOAPAD Todo esto fue En el NOAPAD Todo esto fue En un bello momento Qué lindas noches Qué tiempos Los de NOAPAD Los de NOAPAD Ahora amor Ahora no Queremos mucho Ahora tú Ahora yo Vivimos juntos Gracias a NOAPAD 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 Esa noche al pan Gracias amor Por haber ido Esa noche al pan Que vivan las noches Que vivan las noches De juventud Que vivan las noches Que vivan las noches En plenitud Que vivan las noches Que vivan las noches De juventud Que vivan las noches Que vivan las noches En plenitud Baila Baila conmigo Conmigo Baila Baila conmigo Conmigo Baila Baila conmigo Conmigo Baila 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 conmigo Conmigo Aquí todo el mundo tiene que cantar Aquí todo el mundo tiene que reír Aquí todo el mundo tiene que bailar Aquí todo el mundo tiene que vivir Aquí todo el mundo tiene que cantar Aquí todo el mundo tiene que reír Aquí todo el mundo tiene que bailar Aquí todo el mundo tiene que vivir Aquí todo el mundo tiene que hablar Mi padre fue un arriero de Jacona, Michoacán Mi padre fue campesino, mi madre por igual Sembrando la tierra de sol a sol Dice mi hermano Lupe el Mayor Que era un hombre trabajador Que estaba lleno de inspiración Paracuaro, Paracuaro Pueblito testigo de tanto dolor Tú que viste nacer a Virginia A Lupe, a Pablo, a Miguel y a Gabriel Tú que viste morir a mi madre Esperando a mi padre que nos tuvo de él Aún no sé ni dónde está la tumba De mi papá Unos dicen que en México Y otros que en Michoacán Unos dicen que no ha muerto Y otros que no vive ya Paracuaro, Paracuaro Pueblito testigo de tanto dolor Tú que viste morir a mi padre que nos tuvo de él Sembrando la tierra de sol a sol 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 Cada vez que paso por las calles de Juárez Me traen muchos recuerdos de cuando era niño Me parece ver a las gentes Las cuales recuerdo con mucho cariño Ha cambiado mucho mi barrio Poco a poco van habiendo más casas Con agua, gas y luz No quiero que se respire la misma pobreza La cual me da tristeza desde mi juventud Las señoras Amigas de mi madre ¿Cuándo voy a olvidarles? Nunca Son todas Un amor A cada una le digo A nombre de ella y mío Que las bendiga Dios Con cariño y respeto Yo recuerdo a todos mis maestros Pues de ellos parte soy Hoy suspiro por todos esos años Recuerdos de momentos que hoy extraño Gracias por tanto amor Gracias Por tanto amor A los siete años Tuve mi primer gran amigo Un lindo viejecito que se llamaba Juan Por él me puse ese nombre tan bonito Porque ese viejecito Me enseñó a trabajar Juan 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 Mujer fuerte, audaz, capaz, bastante Activa y muy inconstante Tal como era mi escuela Directora, amiga, profesora Y toda una señora Su nombre Micaela A todas aquellas personas Que me conocieron Y que siempre me dieron cariño y amor Quiero decirles Que los recuerdo Que siempre los llevo conmigo Por doquiera que yo voy Y que nunca los voy a olvidar Ni a Micaela Ni a mis maestros Ni a las amigas de mi madre Ni a mi gran amigo Juan Juan Eternamente agradecido Alberto Aguilera Valadez Juárez Oh Juárez Es mi ciudad, es mi gente Es Juárez Oh Juárez Aquí es donde nace el amor Arriba Juárez Arriba Juárez 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 Oh Juárez Es mi ciudad, es mi gente Es Juárez Juárez es siempre mi día Mi tarde, mi noche, mi luna y mi sol A todo Juárez A todo Juárez La gracia le doy La gracia le doy La gracia le doy Ay, sí Ay, sí Laología le doy La gracia le doy A mi Keane ¡Gracias! 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 ¡Gracias!